¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Hablando y Cool. Hoy tenemos el agrado de empezar una serie de vídeos acerca de este apasionante y maravilloso mundo como es la estadística. Pero antes, quiero recordarles las redes sociales donde nos pueden encontrar. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, para que se enteren de todo lo que hemos estado y hemos venido haciendo durante todo este tiempo. En YouTube podrán encontrar webinares, charlas, conferencias, charlas sobre educación sexual, cursos y un sinfín de clases impartidas que se ha venido promocionando. Sin más que decir, comencemos. Para comenzar, he creído conveniente citar un texto que me pareció un tanto peculiar, que dice, no existe la suerte, solo hay preparación adecuada o inadecuada para hacer frente a una estadística. Quizás ahora no la entiendan, pero hoy que vamos a revisar el concepto de estadística y que lo vamos a desglosar, lo van a entender un poco. Ahora sí, la pregunta que viene de cajón siempre es, ¿qué es la estadística? Y quiero que me dejen aquí abajo en los comentarios, ¿qué es lo que ustedes entienden por estadística? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra estadística? Y he creído conveniente citar esta definición que es un poco acorde a la que yo les voy a dar. Dice, conjunto de métodos científicos ligados a la toma, organización, recopilación, presentación y análisis de datos, tanto para la deducción de conclusiones como para tomar decisiones razonables de acuerdo con tales análisis. Y sí, si se quedaron igual que la cara del emoji que estoy presentando y que les puse, así casi boquiabiertos, es normal. Con este tipo de definiciones uno se siente un tanto confundido y quizás hasta le empiece a tener un poco de miedo a la materia, ¿sí? Entonces hoy quiero que vayamos desglosando esta definición y que más que todo la vayamos entendiendo para que después ustedes vean la aplicación que tiene más adelante. Ahora sí, comencemos del medio. Si hay dos personas, una se come dos pollos y la otra ninguna, la estadística dice que en realidad las dos personas se han comido un pollo cada uno, pero ¿cómo va a ser esto cierto? Hasta este punto, o dicho así, la estadística no parece una disciplina ni muy solidaria ni muy sensata, ¿verdad? Pero en los próximos videos vamos a tratar un poco de lo que se conoce a esto como valor medio. Debemos saber primero que la estadística es una ciencia, pero nosotros ¿qué entendemos por ciencia o qué es la ciencia? Básicamente es un conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que la componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen estos fenómenos. También dicho de otra forma, se puede decir que es una facultad que tiene el nombre y que le permite encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados, ¿sí? Y respuestas a las interrogantes planteadas sobre acontecimientos determinados. Eso es lo que nosotros entendemos por ciencia. ¿Pero esto qué tiene que ver con la estadística? Porque aquí vamos a analizar distintos fenómenos, ¿sí? Pero los analizamos, es verdad. Pero antes de analizarlos debemos recopilar, organizar y ahí sí analizar la información. ¿Cómo recopilamos? Mediante encuestas, mediante sondeos, mediante censos, mediante entrevistas podrían ser. Organizamos esta información y la pasamos a un análisis posterior. Entonces, ¿qué sabemos de la estadística hasta ahora? Que es una ciencia. Una ciencia que se encarga de la recopilación, la organización y el análisis de la información. No se olviden de eso. ¿Pero para qué hacemos o con qué fin realizamos este tipo de recopilación, organización y análisis de la información? Básicamente para obtener conclusiones. Pero obtenemos estas conclusiones de una población. Ojo que aquí ya entra y en los próximos videos vamos a seguir viendo los conceptos básicos de la estadística, que es población. ¿Sí? Mediante el uso de información proveniente de muestras. Ojo que aquí entra el segundo concepto básico que es muestra. Y mediante la aplicación de herramientas matemáticas de inferencia basadas en las leyes de probabilidad. Ojo con esto. Tenemos otro tipo de concepto y es lo que viene en la segunda parte del video. ¿Con qué fin nosotros analizamos, recopilamos y obtenemos la información? Para sacar conclusiones. ¿De dónde? De una población. Y esta población nos da información. ¿Proveniente de dónde? De una muestra. ¿Para qué? Para la aplicación de herramientas matemáticas de inferencias basadas en las leyes de probabilidad. Entonces, ¿quedo entendido lo que es estadística? Otra vez lo puedo resumir. Lo puedo resumir con dos palabras. Ciencia de la variabilidad. Se acabó. Eso nada más es la estadística. Es una ciencia. La cual se encarga de la recopilación, de la organización, del análisis de la información con el fin de obtener conclusiones de una población. Mediante el uso de información proveniente de una muestra. Mediante la aplicación de herramientas matemáticas de inferencia basadas en las leyes de probabilidad. O como muchos le llaman, rama de las matemáticas que estudia la variabilidad. Así como los procesos aleatorios que la genera, siguiendo las leyes de probabilidad. Eso es básicamente lo que es la estadística. Es una ciencia de la variabilidad. En los próximos videos me ahondaré un poco más en lo que son los conceptos básicos. Como población, muestra, individuo, aleatoriedad y un sinnúmero más de términos. Síguenos para que te enteres un poco más acerca de este fascinante.